Esta es una canción de un disco que se llama Aries Una canción suave, 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 suave ¿Cómo explicar la magia que tiene su manera de enamorar? Tan bella, me estimula su calor y su forma de caminar Sensualmente hacia mí, déjate llevar Toda la música quisita, nuestros cuerpos lo que van a amar Déjate en luchar, y hay razón para que me ames Nuestro destino es así Suave, como me mata tu mirada Suave, ese perfume de tu vida Suave, amor sin brisa, como siempre te soñes Como siempre te soñes Como la brisa ante el verano Suave, como transportas el placer Suave, como siempre te soñes Como siempre te soñes ¿Cómo controlar la cálida seducción que tienes cuando me das tus besos? Aunque lo quieras Aunque lo quieran evitar Mil cosas me harán pensar Que voy hacia ti Que voy hacia ti Déjate llevar Con la música quisita Nuestro destino es así Nuestro destino es así Suave, como me mata tu mirada Suave, ese perfume de tu piel Suave, amor sin brisa, como siempre te soñes Suave, como siempre te soñes Como siempre te soñes Como siempre te soñes Inexplicable fantasía Esclavo de tu piel Esclavo al fin, soy de tu piel Sube, como me mata tu mirada Sube, me se perfora en tu mundo Sube, a mucha brisa, como siempre te soñé Como siempre te soñé Sube, como te lo guardas Sube, a mucha brisa, como siempre te soñé ¿Cómo me manda tu mirada? Es su perfumero en tu piel ¿Cómo me manda tu mirada? Como siempre te soñé Suave cuando me amas Suave cuando me amas Suave cuando me amas Como siempre te soñé Suave cuando me amas Como me mata tu mirada Suave cuando me amas Es el perfume de tu vientre Suave cuando me amas Como siempre te soñé Suave cuando me amas Suave cuando me amas Suave cuando me amas Como me mata tu mirada Suave cuando me amas Como siempre te soñé Suave cuando me amas Suave cuando me amas Suave cuando me amas Suave cuando me amas